Tu nombre es el Nacional Que te colmaron de honores Hasta la Copa Libertadores En tus vitrinas guardado Luz y zumbar de esperanza En tu casaca rayada Y es un gusto ver tu hinchada Vestida con tus colores Porque al club de sus amores Nunca paran de alentar Les encanta festejar En los domingos gloriosos Que con tu fútbol virtuoso Acostumbras a ganar Muchas estrellas brillaron En tu elenco ganador Pero hubo un gran jugador A quien debo homenajear Se llamó Andrés Escobar Aquel dos fenomenal Que tuvo un triste final Una noche desgraciada Por eso tu fiel hinchada Por eso tu fiel hinchada Siempre lo irá recordar Tu nombre es el Nacional Y en Medellín sos nacido Con tu juego divertido Lograste triunfos gloriosos Con ese estilo vistoso Por tu fútbol bien jugado Varios títulos has ganado Que te colmaron de honores Hasta la Copa Libertadores En tus vitrinas En tus vitrinas Has guardado En tus vitrinas Pero se llama Se llama embanko de en tus sits